Luis Alberto Villarreal García aprovecha la coyuntura de su informe de actividades como diputado federal para autopromoverse como aspirante a la gubernatura de Guanajuato. Esto tiene lugar poco tiempo antes de que termine su periodo en la legislatura y tres años antes del proceso de renovación del Ejecutivo Estatal. El San Miguelense, quien ha protagonizado diversos escándalos que provocaron su remoción de la coordinación de los diputados blanqueazules en San Lázaro, inició una campaña de promoción con la finalidad de publicitar sus actividades como legislador. Esta cuenta con spots, videos en redes sociales, colocación de espectaculares en diversos puntos de la entidad y una gira en varios medios de información. Todo ello bajo el eslogan Vamos Villarreal. En medio de la difusión de su labor parlamentaria, el panista concedió una entrevista a Milenio León. Además de presentarse como integrante de la legislatura más reformista de la historia contemporánea de este país, Villarreal García manifestó que está interesado en ser el próximo mandatario estatal. Por supuesto, a mí sí me gustaría en 2018 ser gobernador en el estado de Guanajuato. No tengo ninguna duda. Para mí sería un privilegio. El blanqueazul no titubeó en decirse apto para ocupar el cargo. Y tampoco tengo ninguna duda de que tengo las capacidades y la experiencia de poder resolver problemas que nuestro estado enfrenta y de mantener y sostener el rumbo sostenido que tiene Guanajuato. Estas fueron las palabras literales de Villarreal García. Posteriormente, y tranquilizando sus ímpetus, el legislador mencionó que será necesario privilegiar lo que más le convenga a la entidad. Si soy yo esa alternativa en el 2018 en mi partido y esa alternativa para los guanajuatenses, yo pondré lo mejor que tengo como siempre lo he hecho en los cargos en que me he desempeñado. La fórmula se repitió el día de ayer en Irapuato. El aspirante mencionó que, a diferencia de otros interesados, él sí se muestra honesto y admite que quiere la gubernatura. Por supuesto, sin amigüedades, como cualquier persona que está en la política, a mí sí me gustaría en algún momento ser gobernador de mi estado. ¿Para qué voy a andarme con rodeos y para qué voy a andar diciendo que, pues no, yo quién sabe? Aquí hay varios que a lo mejor piensan lo mismo, pero que no necesariamente le van a hablar a la gente con la verdad. Yo sí le digo que sí me gustaría, que sí sería un honor, pero que falta mucho para entonces. Y que hoy lo importante es que sigamos trabajando ya en un cargo público, ya en la iniciativa privada, pero trabajando para mejorar nuestro entorno y trabajando para que le podamos heredar a las futuras generaciones un país seguro, un país sin corrupción. Indicó que seguirá trabajando para lograrlo, ya sea desde lo público o lo privado. Será este sábado 8 de agosto al mediodía cuando el diputado federal pronuncie su informe de actividades ante la ciudadanía de la capital del estado. Zona Franca. Zona Franca. Gracias por ver el video.